Hola compañeros, estamos aquí en un nuevo video en el que vamos a ver el tutorial de la cueva del pilot. Bueno gente, hemos llegado aquí a la ubicación de donde vendría siendo el mapa del pico de escalado. Como están viendo ahí el mapa, ubicándonos a partir del centro con el mapa, ustedes ya saben, ahora vamos a proceder a bajar. Ahí está cargando el juego. Por cierto, le quité el desenfoque de movimiento y ahora los videos pueden ir a 60 FPS así que se miren bien. Eso espero, amigos. Acá tenemos que tirarnos un agarre. ¿Cómo? Mira, aquí tenemos que tirarnos como entre las rocas. Buah, tío, ¿qué? Porque no te hace daño. Si calculas bien, no te hace daño. Bueno, aquí hay que hacer el truco de cova, aunque esta no es la ubicación más conveniente para entrar. Creo que es del otro lado de la cueva. Una vez que ya tienes el pico. Pero bueno, vamos a darle así que... Pues ni modo. Aquí no sé por qué estoy con el encendedor, teniendo aquí la linterna. A ver, voy a ponerla. ¿Dónde está la linterna? ¿Conseguimos la linterna? Ah, sí, aquí está. Listo. Bueno, compañero. Ah, que hay caníbales. Compañero, que escucho caníbales. ¿De los fuertes? Uy, hay bastantes. Va, 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 va. Somos todos unos asesinos. Bueno, gente. Ni bien entrar a la cueva vamos a encontrar cuatro caníbales. Tengan eso en cuenta. No se olviden. Muy bien, Koba. Te estamos siguiendo. ¿Qué sigue, compañero? Pues ya nada más aquí al bajar, está la hacha escalada. Al bajar. Tienes razón. Ahora simplemente hay que matar a... Bueno, ¿y cómo bajamos? Aguanta. Igual como bajamos ahorita, pero le voy a prender el juego. Bueno, Koba va a limpiar primero la zona antes de que bajemos. Para que tengamos una mejor... Yo creo que les tiró una bomba. No, Koba ya bajó. Este me lo seno. Uf, bajó con los bebés. Wow, 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 wow. Cuidado. Que me abatió uno. Reviveme, reviveme rápido. Y aquí estaría la hacha escalada. Bueno, gente. Tuvimos un pequeño inconveniente y un bebé nos dio. Aquí está la hacha escalada. A ver. Bueno, gente. Aquí lo primero que podemos observar es esto. Y también hay nueve de las pesetas del muñeco. Vete a mí. Y aquí está el hacha de escalado. El pico este de escalado. Loco, ¿cómo me descolgo? Ahí está. Wow, 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 wow. ¿Qué más bebés, loco? ¿Cuántos bebés hay? Bueno. Aquí tuvimos unos pequeños inconvenientes con esto de los bebés. Caníbales. Y bueno, hacen bastante daño. A tener en cuenta que van a aparecer estos enemigos. Eh, Koba, no tengo medicina. ¿Tienes? Sí. Y bueno, gente. Eso sería todo lo que podemos encontrar en esta... Bueno, el objetivo principal por el que vinimos aquí. Así que, espero que les haya gustado. Les haya... Si se les es útil estos videos, ya saben que siempre pueden dejar su apoyo con un like. Y nos veríamos en el siguiente video.